Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Mis amigos, ¿cómo están mis amiguitos? Queridos, vamos a jugar este jueguito de fútbol de países Fútbol Sosar se llama, es súper divertido Fútbol americano Lo que nos gusta, fugar el fútbol Es súper divertido, vamos a ver Te toca, a ver, anda disparándole Cuidado, uff, dame tú ¿Qué estamos haciendo? Un autogol Medio complicado, casi similar a los países Vamos El primer país No, no, no Uff, cuidado, casi te metió Y nos rematamos Uff Tenemos que ir por el empate El empate, uno a uno Sí, vamos, creo que se puede Uff Vamos, no hay que rendirse hasta el último Y disparamos El balón Muy bien, empatamos Uno a uno Continuamos Cuidado Muy bien Estamos yendo Y vamos yendo bien El tiempo, creo que estamos contra el tiempo Se nos va a ir el tiempo Cuidado Sí Cuidado, cuidado, cuidado Uy, salvamos Salvamos del milagro Muy bien Uy Y vamos Vamos, vamos Creo que el tiempo se nos está yendo Y no vamos Vamos a empatar No es mal resultado Uno a uno Uff Cuidado Muy triste perder Creo que sí Empatamos Se nos fue el tiempo Y vamos, amiguito Gracias Muy bien Por seguir No Vamos Terminamos Continuamos A ver Tú dale Y marca la diferencia Vamos Dale Y vamos A ver Es un partido muy difícil Continuas A ver Toma Cuidado No va a ganar Uy No Cuidado, cuidado No va Toma Estoy defendiendo el arco Muy lo voló Tienes que rematar A ver Toma Vamos Cuidado Y gol 1 a 1 Vamos ganando 1 a 1 Ah, 1 a 0 Cierto 1 a 0 Muy bien Uy Palule Gol Vamos 2 a 0 Buen Resultado Uy Cuidado Y Palo Gol Autogolazo Uy 3 a 0 Un buen resultado Cuidado Uy Casi me togo Sí, sí, sí Vamos que se puede Y Vamos por uno más Y Uy Palo Tenemos tiempo Palo 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 Uy Sí, se puede Cuidado Me haga meter gol Me haga meter gol No Espero que Se tenga El arco El arco Uy Divertiendo Súper No me rematuras 3 a 1 3 a 1 se pone El partido muy interesante Y remata el arco Se salva de nuevo Golazo Muy bien Qué golazo Ya, nos vamos Terminando el partido A ver Cuidado Bueno 4 a 1 A ver Continuamos Jugando Súper divertido Vamos que se pone interesante México Te toca Vamos Contra México Vamos, vamos Alemania Versus México Uy Cuidado Estamos Te va a rematar el arco Uy Qué miedo Disparas Vamos Oh, la tapura Quiero Vamos que se puede Va a meter gol Mira, se va a meter gol Golazo Metiste un golazo Sí Uno Vamos Ganando Vamos Estamos empezando bien Bueno Está yendo bien No, cuidado Uy De Milano Nos salvamos Espero que lo estén pasando Súper bien en casita Con papá y con mamá En familia Vamos Disparale Cuidado, cuidado Cuidado Uy No, el balón va ahí Uy Quedó rodando ahí Necesitamos No se puede ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos ayuda Uy Uy Nadie puede sacarle el balón Espera Espera un momento Por favor Sí Vamos Dale ¿Lo sacaste? Ya lo saqué Muy bien Y vamos Disparamos ¿Qué pasó? Uno a uno Uy Y se va a terminar el partido ya Uy Estuvo difícil Disparale, disparale Disparalo Muy difícil Pero lo importante Empatamos Uno a uno Continuamos Y pórtate bien Tú me estás enfadando Muy bien Vamos Me toca ver con Vamos Continúa, continúa Vamos Con Japón Vamos, ¿qué se puede? Vamos, ¿qué se puede? Me toca con Japón Uy, cuidado Casi me metí en gol Con Japón me toca, ¿no? A ver Cuidado Uy, la tapó el arquero Dispara Está muy difícil Tapala, tapala El balón No, me metí en gol Uy Uno a cero Estamos perdiendo Estamos perdiendo el territorio Estamos perdiendo En nuestro arco Vamos Y no se puede Increíble Uy Tú estás apoyando a Japón Me estás enfadando Vamos a Japón Vamos a Japón Que se puede Uy Nada Estás apoyando a Japón No me apoyes a mí Vas a ver Lo siento Perdón Vamos Porque yo lo voy a remontar El partido Tú tranquilos Uy Vamos, vamos, vamos Vamos, Japón Eso, eso Golazo Uno a uno Uno a Uno Increíble Golazo otra vez Uy No lo vimos Dos a uno Bueno, estamos ganando Golazo Tres a uno Bueno, amiguito Nos vamos despidiendo Súper, súper, súper Divertido No, me metió gol Tres a dos Estuvo ahí Estuvo ahí el partido Bueno, amiguito Hasta la próxima Hasta la próxima Y no, 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 ningo